Oh, Jesús, era una época súper, muy fuerte, ¿no? Súper, wow, no, la verdad yo pienso y digo, no me hubiera gustado vivir en ese tiempo. Yo le doy palabra a Dios porque vivo en ese tiempo, porque en ese tiempo se vivió bajo la ley. Y teníamos que hacer lo que la ley decía. Entonces, hoy le damos plurio al Señor porque vivimos bajo la gracia. ¿Amén? Sí, entonces, pues, no, rápidamente, rápidamente, yo, mi nombre es Joana Flores. Tengo tres años en el Ministerio de Carto. Hace un año Dios me dio la oportunidad de poder grabar un CD. Me lo regaló. Y ahorita no ha podido salir, pero algo por lo mejor. En enero sale. Pero quiero presentar al estudio de grabación donde yo estoy. Y es un estudio de grabación completamente cristiano. Se llama Producciones Nova Records. Y nosotros trabajamos completamente para la obra del Señor. Y ahorita nada más traje cuatro CDs de rock, si les gusta el rock a los jóvenes. Y trae un poquito de variados ahí, Sky y eso. Y bueno, necesitan escucharlo. Entonces, nada más traje cuatro, pero voy a regalar dos. Entonces, no sé, a ver ahorita, a ver a quien quiera uno y nos vemos allá afuera, ¿sí? Y bueno, pues, llegando a tema con el Señor, ¿cuántos saben que el Señor es digno y santo? Amén. A lo mejor esta canción ustedes se la saben, pero yo iba a cantar una mía, pero en realidad el Señor como que da instrucción de que cantemos esta, esta canción. Porque el Señor es digno y santo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos y recordar el tiempo. Señor, cuando traigo la vida en la cruz del Calvara. Amén. Señor, cuando traigo la vida en la cruz del Calvara. Amén. Amén. Correo santo, santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza, aquí dentro no está. Sino es él, Correo santo, santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza, aquí dentro no está. Levantamos nuestra alabanza, aquí dentro no está. Santo, santo, santo es todo poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a él. Tú eres digno por siempre y siempre. Amigo, siempre y siempre. Amigo, siempre y siempre. Santo, 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 Santo Levantamos nuestra voluntad Aquí en Dios Santo, Santo, Santo Es todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Tu aceleración hoy canta Y damos gloria a Él Tu eres digno Por siempre y siempre Tu eres digno 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 Gracias.